Perdón por llegar tarde. Ay, justo estaba en el hospital visitando a mi sobrino. ¿Qué? Se encontró unas pastillas de opioides y tomó demasiadas. Estaban en el botiquín. Eran las pastillas para el dolor que sobraron de la cirugía del papá. Ay, menos mal que va a estar bien. Escuché que hasta 100 personas mueren cada día de una sobredosis de opioides. ¿Sabías que nuestros hijos, nuestros padres o cualquier persona que esté en la casa puede tomar estos opioides por error o a propósito? Puede ser muy peligroso y hasta puede causar la muerte. ¿Qué debemos hacer? Buscar en los cajones, botiquines, en las bolsas o en las carteras donde están los opioides que ya no necesitas y deshazte de ellos. La mayoría de las personas a las que se les recetan opioides no los terminan y la mitad de las personas que abusan de los opioides los obtienen de un conocido. Averigüe cómo deshacerse de los opioides y cómo eliminar el riesgo. Visite fda.gov barra deshacerse de medicamentos.